Empecemos por el coliseo cubierto, que es el tema que mucha gente me está pidiendo que te pregunte. El coliseo cubierto, ya lo has dicho y lo sabemos, que no tiene presupuesto tanto en el PIA ni en el PIN, pero sin embargo se ha logrado por decisión política. Así, concretamente, el 11 de mamá ni cualquiera. ¿Este 2018 el coliseo se acaba? A ver, Hugo, no sé si para terminar esta partosita que estabas hablando, antes que se me escape la idea, estuve yo como director regional de la educación antes de ayer. A ver, el viernes, todo. El viernes, Jaén, y en un diálogo no oficial me decían que los directores de UGEL estaban en evaluación. Sí, sí, están en evaluación. Están en evaluación hasta el mes de julio. ¿Julio de este año? Este año y, pues, tienen que cumplir 54 compromisos. O sea, esos son los indicadores de esos compromisos. Y si no cumplen esos 54 compromisos, el 1 de agosto estará haciéndose cargo otro director en una determinada UGEL. ¿No? En una determinada UGEL, pero no va a ser la propuesta de hoy, sino tienen ya ellos un ranking que los que han quedado. Entonces, de ahí vendrá el próximo director, si es que ese director de UGEL no cumple los compromisos que acabo de decir. ¿Y esos compromisos qué serán? ¿Cómo serán? No, olvídate, son indicadores de logros. Claro, pero eso se puede manejar. Lo cierto es que aquí en Oacane, todos están, él mismo Saniso lo ha reconocido, de que la gente aquí en Oacane no lo quiere. No lo quiere ver ni pintura a Gendaros Saniso. Pero él sigue terco ahí, él se mantiene. Poder ya renunciar, pero él no se va porque ve que todavía puede ir a alguien que no le han probado algunas pruebas. Dice él, pero por imagen, en imagen está mal, está desgastado lo de Oacane. Pero lamentablemente dentro de esos compromisos no está eso que acabas de manifestar, lamentablemente no está. Los compromisos son evidentemente progresar al alumno, ¿no? Cuestión de aula, cuestión de la obra. Pero el director no tiene que ver con alumnos, sino con docentes. ¿Quiénes lo levantan a la UGEL? Los profesores, los docentes lo levantan a la UGEL. Porque ganan, por ejemplo, esos dineros que vienen, supuestamente, por algunos colegios, algunas escuelas, algunos profesores, ¿no? O sea que hasta agosto Saniso se queda. Yo creo que sí, de acuerdo a lo conversado y a lo... Pero usted como consejero no puede mover cielo y tierra para cambiarlo, porque con Saniso en Oacane la imagen de usted se desgasta. La imagen de Rudy Ernest Jaén, igual. Los docentes ya han anunciado medidas muy fuertes y eso no está bien. Miren, este... Es que son directores designados, lamentablemente el Ministerio de Educación a todo lo aparte. Sí, pero ese concurso pues tampoco es tan, tan, tan concurso, pues, este, Rosales. El director de la UGEL Huancanea ha ganado un concurso sin haberse sometido a la entrevista personal. Entonces, ¿qué ética tendría él para decir yo gané un concurso? Pero si no se ha presentado el concurso, aunque no sea puntual, pero no se ha presentado. Y al no presentarse, él no tiene la autoridad de decir yo gané un concurso porque no se ha presentado el examen de especialistas. Y tú sabes... Pero la mitad de él tenía andado el cargo, ¿no? Y andado el cargo. Y ocupando el último lugar le andado el cargo. Marisol Coaquira, que es ahora especialista en técnico, tenía más puntaje que Saniso, pero Saniso lo no me ha manifestado. Entonces, para nosotros es un cargo de confianza. El mismo profesor Olasábal era segundo lugar. El de San Diego. Yo le reclamo el consejo de eso. Como en segundo lugar, el profesor Olasábal, él ha pedido Mo, y lo mandaba a Sandia. Él y Zayimara debían estar en Mo, y el Sandino debían estar en Sandia. Pero son cosas... Ese concurso no es un concurso legal, un concurso digno de un concurso. El profesor, por ejemplo, Juliaca, un amigo mío que nos llamaba... El doctor... Por el primer lugar, el doctor... Ah, siempre capacitador, este, Beltrán... No, no, este... Es un capacitador muy excelente. Sí lo trabajó. Él lo cubrió bien, pero no accedió. Le quería andar técnico pedagógico y no accedió. ¿Qué es el maestro profesor? Pero yo pienso que en agosto debería acceder ya. Entonces, en agosto van a ser los cambios. El primer de agosto, los que no han cumplido... No se puede pelear más antes para que... Salvo que haya una sentencia judicial, salvo. Si están en presos o procesos no, pero si hay una sentencia judicial, es automático. Muy bien, entonces tendremos a miso para hasta agosto, entonces. Ahora, volvamos al coliseo cubierto que tanto polémica ha generado en Huancané. Antecedente, se ha ganado, o mejor dicho, se tiene este presupuesto por cuestión netamente político. Cinco millones. Así es, así es. Está publicado eso ya. Ya, perfecto. ¿Se va a acabar el coliseo durante la gestión de ustedes? Yo quisiera que eso sea una realidad. ¿Cómo que quisiera? Si usted es consejero, usted tiene que lograr que se acabe. Mire. ¿Cuál puede ser el impedimento de que no se acabe? Mire, la verdad es preocupante porque ese coliseo está para ocho meses. Ya han pasado cuantos desde septiembre del año pasado, ¿no? Bueno, yo quería verlo el primero de mayo, cuando nuestros paisanos vengan acá a la gestión del 3 de mayo a ver y lo vean. Desde el cerro Pocopaca. Pero de acuerdo a la forma, al proceso que están siguiendo, lamentablemente no va a ser el mayo. ¿Cuándo va a ser? Mesquinamente, yo diría en septiembre también. ¿Septiembre? Sí, sí. ¿Seguro? Hay que correr. Es que no están avanzando. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema, W? Usted dice, no están avanzando. ¿Por qué no avanza? ¿Cuál es el problema? Bueno, yo pienso que el problema es técnico. No es político. Es técnico. Entonces... O sea, ¿no hay ingenieros? ¿No hay especialistas? Bueno, el hecho que no están haciendo paralelamente el techo mismo, propiamente dicho, y están haciendo bajo. Entonces, todavía van a demorar. Bueno, lo que significa. ¿Qué asegura que el presupuesto llegue para la terminación de este techo y el acabado? Está eso en la base técnico, porque los evaluadores se organizan permanentemente, técnicos más que todo, no políticos, porque nosotros no conocemos a los técnicos. Y entonces tiene que haber para seguir... Tienen un millón, ¿no? Y ante cuatro millones. Entonces, para seguir dándole más dinero. Pero, ¿qué pasa si esa plata que dices cuatro millones no hay? ¿De dónde va a sacar el presidente? Bueno... Ya que la decisión política es cierto que puede sacar el INSEA, pero la otra gente le va a reclamar, y Guancané va a reclamar, y el presidente, el gobernador, se va a sentir acorralado, por todo lado. Así es. Por eso hay que apurar. Entonces, ¿cómo apuramos? O sea... Está en los técnicos. Ya, esos técnicos están en Puno y están en Guancané. Ya, en Puno propiamente. ¿Qué hacer a ese técnico? ¿Que avance más? ¿Rogarle? ¿Pedirle? ¿Hacerle un paro? ¿Hacerle una protesta? ¿O no sirve eso? No sirve eso, creo, Hugo, porque peor lo va a estancar, como el caso del estadio. Entonces, ¿hay que ir con una canasta de huevo, una canasta de manzana? No, no tanto así, sino exigirle a ellos que propietan la mayor servilidad en los trabajos. Porque, don Leóncio, nosotros aquí en Guancané, quisiéramos que esta hora avance, como que... Quisiéramos que se avance. Y él no está avanzando ahorita, como que quisiéramos verlo. Y Guancané tiene esa duda. No estamos viendo que está avanzando. Está un peor tema. Menos que la tortuga. La tortuga, por lo menos, pero menos que eso. A ver, yo quisiera pensar que tiene un avance del 13% hasta ahora. Pero es muy lento. Sí, sí. ¿No? Si contamos en meses. No, entonces, es preocupante esa cuestión. Ojalá. Es bonito ese coliseo en un estado grande, bonito. No está en mal lugar, está en un buen lugar. Es mentira que dicen que es lo dasal, etc. Ya, ese es un tema que yo no lo acabamos con bien. Pero los ingenieros me dicen que está ahí. Ese es un tema que dejamos con los gránicos. Ahora, ¿qué ha hecho Leóncio, mamá, ni Coaquira para el coliseo? Porque los del barrio Virgen de Carmen han dicho que Leóncio no ha hecho nada. No ha hecho nada, nada. Simplemente nos ha retrasado. Más al contrario, cuando hemos ido a Puno, él se ha hecho el sueco, se ha hecho el loco. No ha estado en las presentaciones. Eso es lo que te acusan. A ver, Leóncio, fíjeme. ¿Qué has hecho en Puno? Cuando hemos ido a Puno. ¿Quién ha ido a Puno? Los dirigentes de Guancané, han ido los tenientes de Guancané. Los tenientes de Guancané, aprovecho el micro para felicitarlos y agradecerlos a ellos, porque ellos son los que nos han arreado prácticamente. Hemos estado acá en la casa de maestro dos o tres veces, en reuniones. Hemos acordado de estar en Puno. Yo fui el que le ha pedido audiencia al presidente regional en tres o cuatro oportunidades. Lo he hecho sentar al presidente regional, al gerente general, al gerente de infraestructura y también al gerente de planeamiento. Eso le consta a nuestros señores prefectos, a nuestros señores locales, a los tenientes, a los gerentes de Hanazay y Jorimisaya. Alguna vez algún director de las redes de Guancané, porque varios han estado, han cambiado bastante. Acá, Rino, amigo, otro, otro, otro. Y también alguno que es el dirigente de la sociedad civil general. Entonces, todos, mancomunadamente, hemos pedido, en audiencias, sendas, audiencias, le hemos pedido al gobierno, al señor gobernador, que nos dé ese presupuesto. En sendas, a audiencias públicas. Yo fui el que sacaba, yo ya no puedo sacar audiencias. Hoy día, por ejemplo, quise traer a mi doctora, doctora, yo no lo puedo ir traiendo allí. Ya no tengo el cargo. Pero cuando tenía el cargo, me escuchaba. Me recibía en mi llamada telefónica. Ahora ya no me reciben. ¿No? Entonces, y gracias a eso hemos logrado, pues, ¿no? Es que el comisionado, por la decisión política, era de los 5 mil años. O sea, usted fue parte. Y gracias a los tenientes. Yo diría a los tenientes. Si no fueran los tenientes, tal vez, caramba, con su intermedio, con su intermedio, con su intermedio. ¿También está ahí? Sí, sí ha estado en todas las sesiones. ¿En su intermedio ha estado ahí? Sí, también, sí, claro que está. ¿Ha estado el barrio Virgen del Carmen? No, no ha estado. ¿Qué? ¿No ha estado ahí? No ha estado. Juan Carlos Marcián, Carlos Lleva Larcoma. Aquí otra reunión no habrá ido, pero a la reunión donde nosotros no había audiencia, el presidente de Germán, no ha estado, en las 3 o 4 audiencias. O sea, se consiguió ese presupuesto, esa plata, con los tenientes, el alcalde, su intermedio, su intermedio, su intermedio, su intermedio. Así es. Ahí se logró que el gobernador regional diga, doy políticamente a la plata, lo siento bien. ¿Así fue? Ah, sí. Incluso lo hemos apurado en el inicio. En el inicio, yo, 17 de julio, nada. Ya no es lo hemos ido. Ahora sí, en agosto, nada. Hasta que en septiembre... Antes de la aniversidad de Banca del... Antes, porque también es el aniversario, ¿no? Entonces, ya se dio también. O sea, les concedió. Pero me sorprende que los vecinos del Patrio Virgen, que no hayan estado ahí. Me repite usted eso, repite. De repente hay otras reuniones, en otras reuniones donde yo no he estado, han estado también en los... Pero en las audiencias donde hemos logrado, no han estado ahí. Se han estado haciendo las autoridades de Banca del... Principalmente las... Eso es lo que quiero que... Del 2017. Exacto, porque en el 2017 se logró el presupuesto. Sí. Ahora, una vez logrado ese presupuesto... ¿Esa aprobación de ese presupuesto está en el libro de Axtra? ¿Eso consta? No vaya a ser que después el señor gobernador diga, no, no, no hay... Yo lo prometí. Si prometí, dije, le voy a grabar. Está publicado. Está publicado incluso en los precios que salen del gobierno de General. No, pero un documento probatorio ahí firmado y un libro de... No hay traído, pero está. Está. Está publicado. Ahora, todo depende de nosotros que lo utilicemos bien hasta la culminación, ¿no es cierto? Porque si no, puede haber un corte, eso preocupa. Por eso yo no quiero un poco meterme, no quiero entorpecer el avance del colegio de la cubierta. ¿Qué motivo haría para que haya un corte? ¿Qué cosa tendría que haber para que el señor gobernador Juan López revoque esa aprobación? Tendría que haber una denuncia, puede, por medio. Como hubo en el colegio, en el estadio, ¿no? Una denuncia y se cortó. ¿Qué tipo de denuncia, por ejemplo? Bueno, depende del tipo de... ¿Una denuncia penal, civil, con la policía, qué denuncia? Yo pienso que sería de una... Tiene que ser en la obra, pero no en la obra misma, ¿no? Pero hasta el momento, ¿qué habría? No, no hay nada, no hay nada. Hasta ahorita no hay ninguna denuncia, justamente, y todo está avanzando bien. Ahora, el tema este del residente, me imagino que para culminar tiene que haber, de acuerdo a normas mínimas, un residente de obra y un equipo que no es por trabajo. El residente de obra de este colegio, ¿quién es? Es un ingeniero civil que... Seguramente tiene antecedentes profesionales. Usted decía que tiene antecedentes en Hilary, en el estadio. Sí, en Hilary hay problemas en el estadio. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido... No hay todavía un informe final de esta obra. O sea, no hay liquidación. No hay, no hay liquidación. Entonces, eso creo que es cierto que le compete a... ¿Y cómo llegó a Huancané? ¿Quién lo logró a Huancané? ¿Ese es el diseño directo de...? Bueno, eso se encarga, porque es el ejecutivo, ¿no? El ejecutivo, infraestructura, el gerente y infraestructura. ¿Usted no tiene nada que ver ahí? No, no, no. Ni lo conozco al ingeniero Jaro. ¿Es cierto que usted trató de traer gente de su entorno a Huancané para que trabaje en coliseo? No, yo no tengo a nadie puesto en el coliseo, absolutamente. ¿No te pregunto? Porque eso es lo que se dice. No, no, no sé. Se puede especular, cualquier cosa. ¿Qué le da? El león se ha querido traer su gente y como no te han permitido, entonces han traído a gente de Hilary y al final están acá. No, yo nunca he puesto ni en el estadio, ni en el hospital, ni en la mujer, ni nada por el estilo. ¿Eso te pregunto...? Porque si no, eso sale a los medios de comunicación. Y está ahora en los medios de comunicación, no estoy hasta ahora, felizmente. Pero aquí en Huancané se comenta eso. ¿En el barrio Virgen del Carmen? No, son especulaciones que puede haber, lógico, ¿no? Puede haber especulaciones. Pero no has querido inquirir, introducir gente de tu entorno. Nosotros somos la legislativa, no tenemos por qué. Metemos a cosas que hacen la gente. Porque ayer nomás en el consejo se decía que el doctor Montesdeo que haya puesto estos directores. ¡Mentira! Ni el doctor Montesdeo que es director de la diversa puede poner los directores de las redes. El ejecutivo pone los directores de las redes. Sí. El ejecutivo. Entonces, es falso lo que dice que León Seú quiso poner su gente. Quiso poner. Puedo querer. Puedo querer llegar al cielo. Pero la verdad no puede llegar al cielo. No, usted ha podido nominar, ¿no? Tal ingeniero, tal ingeniero que demos, ¿no? A ver, estoy en línea ya, este, jubileo, me estoy llamando jubileo del Carmen. ¿Qué tal jubileo? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, Pablo Hugo, le llamo Juan Carlos Machaca, presidente del barrio Virgen del Carmen. Bueno, yo pensé que era jubileo porque aquí en mi agenda dice jubileo. ¿Qué tal Juan Carlos Machaca, presidente del barrio Virgen del Carmen? Está aquí en la cabina León, Señor Manuel y cualquiera, justamente asumiendo el tema del colección cubierto. ¿Habéis algo así? No, si el otro día estaba Putin, no les dan audiencia, lamentablemente no les dan audiencia. Ahora, ¿qué se puede hacer? Si realmente no, no nos coordinamos en ese entonces, pero cuando ya se me ha...